Bueno pues tengo mucha suerte, resulta que me encuentro aquí con Ramiro y con Kela que se han ofrecido, les acabo de conocer, pero se han ofrecido nada más ni nada menos que a cantar las canciones que voy citando en mi último libro Sexo y filosofía. Es un libro en el que intento llegar a la filosofía a través de una especie de fenomenología popular del amor utilizando canciones populares que más o menos todos hemos oído o escuchado alguna vez, ¿verdad? Tenemos desde Joaquín Sabina, pues a Conchita Piquer, Los Chichos, Los Chunguitos, El Camarón de la Isla, bueno muchas canciones que siempre suenan en el inconsciente colectivo del pueblo, ¿verdad? Bueno, el libro surge de la convicción de que es imposible entender la filosofía porque la filosofía es una cosa muy muy difícil, dificilísima, dificilísima, no hay nada más difícil que la filosofía. De hecho, si coges los textos de la filosofía, Aristóteles, Hegel, Kant, la verdad es que entenderse no se entiende nada. Bueno, en principio, con unos buenos profesores quizás sí, pero ni con buenos profesores se entiende si no has pasado por alguna experiencia muy difícil. Tienes que haber pasado por alguna experiencia vital muy difícil, una encrucijada vital tremenda para comprender por qué tienes que pensar cosas tan difíciles como las que reclama la historia de la filosofía. Entonces se me ocurrió esta idea, se me ocurrió la idea de buscar la experiencia más difícil que todo el mundo ha vivido alguna vez, que siempre es la de haber estado enamorado y la de haber hecho el amor enamorado o haber follado enamorado, como lo queráis decir, ¿no? Eso es lo más difícil que hemos hecho siempre, ¿no? En definitiva, por muy difícil que sea la filosofía, por muy difícil que sea, nunca será tan difícil como las preguntas que te haces cuando estás enamorado. Así es que, bueno, se puede decir que pensé. Es una buena escalera para entender la historia de la filosofía. Y dije, voy a probar, voy a partir de canciones de amor, de canciones populares, que no sean especialmente cultas ni nada. No, puedo coger a los chunguitos, a los chichos, al tijeritas, a manzanita, a Willy Colón o a Sabina. O sea, incluso hay una vez, me parece, que cito a Julio Iglesias. O sea, da igual, coges una fenomenología de las canciones de amor y a partir de ahí intentas escalar hacia la historia de la filosofía a ver qué pasa. Y resulta que funciona muy bien. Yo creo que funciona muy bien. Eso es lo que he intentado en el libro. Del libro se me ocurre preguntarte algo que no sé en realidad si estoy torgen y pensando un poco lo que dices. Pero es que cuando estábamos en la carrera teníamos un profesor, Nebreda, no sé si le conoces, Jesús Nebreda. No. Que él tenía, daba una asignatura que se llamaba Filosofía y Literatura. Y la tesis que tenía un poco era que en la literatura española es donde está la filosofía de España, porque no hemos dado, no es un país que haya dado grandes pensadores. Pero que sí que los hay, pero no son filósofos, son más literatos. Supongo que si también en canciones populares encontramos pensamientos que pueden ser llevados a la extracción, a la filosofía, digamos que la capacidad de pensar está porque España quizás no da filósofos. Es una cuestión institucional, a diferencia de otros países. Bueno, sí que ha dado algunos filósofos, está Ortega y está Gasset, ya son dos, Ortega y Gasset. Y bueno, y algunos más. Algunos dirían que Gustavo Bueno, por ejemplo, es un filósofo impresionante y un gran patriota español además. Y bueno, hay algunos más. Pero sí que es cierto que ha dado más literatura probablemente que aportaciones a la historia de la filosofía. Sí, sí, sí. Pero claro, ha sido una literatura que ha sido la referencia a partir de la cual hay que pensar muchas cosas. Por ejemplo, el Quijote, sin ir más lejos. ¿Cuántos libros de filosofía se han escrito, se han basado en Don Quijote y en Sancho Panza? Sin ir más lejos, la ideología alemana de Kant, de Kant de Marx, la ideología alemana de Marx. Que es un diálogo continuo entre Don Quijote y Sancho Panza, que son Bruno Bauer y Stirner. Sí, es muy interesante eso. Sí, sí. Vale, y el canal lo has abierto hace poco, ¿no? Es que he abierto un canal de filosofía un poco, pues mira, ha coincidido un poco con la idea de publicar este libro. O sea, la idea de, mira, yo creo que hay que ensayar el camino de la divulgación de la filosofía bien. Porque existe mucha divulgación de la filosofía, pero a mí siempre me deja muy, muy insatisfecho. Empezando ya por esos manuales de autoayuda que venden en los aeropuertos, en que unos coaches de esos, o sea, unos entrenadores vitales te enseñan a vivir gracias a las escuelas de la filosofía. Eso siempre es una estafa, una completa estafa. Y hasta las introducciones a la filosofía, como por ejemplo el mundo de Sofía, que se hizo muy famoso. Yo creo que realmente traicionan la verdadera dificultad y el verdadero nivel en el que se sitúa la filosofía. Es muy difícil encontrar el tono de la filosofía. O hay filosofía o no la hay, en cuanto te descuidas un poco, lo que es filosofía de pronto se convierte en una superchería, en un catecismo moral. Eso es una línea muy difícil de situarte en ella. Entonces yo creo que la divulgación es necesaria, porque la filosofía tiene que llegar al pueblo y además también ha surgido de alguna manera del pueblo, es lo que hay que demostrar. Pero hay que hacerlo bien. Y bueno, claro, yo lo intentaba hacer bien, lo mismo me ha salido mal. Eso habrá que verlo, claro. Pero sí fue una idea de decir, vamos a intentarlo con este libro, llegar a la filosofía a partir del sexo, es decir, a partir de la experiencia de hacer el amor, y ya de paso lo voy a intentar en un canal, a ver qué tal me sale. Entonces encontré un gran amigo que se ofreció a montarme un canal, pero yo no tengo ni idea de estas cosas, no sé nada de YouTube, ni nada de nada de informática, no sé nada de nada. Pero bueno, me dijo que me lo montaba y me lo ha montado. Es una cosa verdaderamente sorprendente que te ocurre pocas veces en la vida. Que de pronto una persona dice que va a hacer una cosa y la hace. Cosa rarísima, porque normalmente todo el mundo te dice que va a hacer muchas cosas, pero nunca nadie hace nada. Pero es que de pronto no solamente lo hizo, sino que me obligó a hacerlo a mí. Lo cual ha sido magnífico, ha sido una gran experiencia. Llevamos solamente tres meses y yo creo que la cosa no va mal. Tenemos en estos momentos 4.000 suscriptores y bueno, pues yo, ¿qué más podría pedir? Porque yo soy profesor de filosofía, lo he sido siempre, nunca he sabido hacer otra cosa, la verdad, que dar clase de filosofía. Pero claro, todos los años he llegado a 150 personas y ahora de pronto me encuentro con que hago cursos. Hago cursos que de pronto llego 2.500 visitas y muchísimos cursos que tendría que haber vivido mucho tiempo para poder llegar a tanta gente. Entonces, la verdad es que estoy muy ilusionado. Está saliendo bien. No porque yo lo haga fenomenal, que creo que me queda mucho por aprender, pero como sí que me lo están montando muy bien y el canal tiene muy buen aspecto, yo estoy muy contento. Pero estáis haciendo vídeos sobre todo sobre el capital, he visto, ¿no? Sí, eso es un error quizás, pero no sé si es un error, pero vamos, quiero decir que es que no se puede hacer todo a la vez. Yo no quiero que sea un curso de marxistas, porque claro, para empezar, mi intención no es explicar a Marx, mi intención es abrir la historia de la filosofía, y Marx es un filósofo, por supuesto, pero sí es verdad que si empiezas por Marx, te haces un público de marxistas. Por ejemplo, estoy verdaderamente apesadumbrado porque Miguel Ángel, el que me está ayudando a hacer esto, me informa de que el 90% de mis seguidores son hombres, hombres, y creo que no necesariamente homosexuales. Yo no aguanto a los hombres, o sea, nunca he podido tratarme con ellos, para empezar, porque estudié en un colegio de curas masculino, o sea, a mí los hombres en principio me dan miedo, yo tengo mucho miedo de los hombres, pienso siempre que me van a pegar, que me van a violar o que me van a hacer algo, ¿no? O sea, y tener el 90% de los suscriptores masculinos, para mí es un jarro de agua fría muy grande, tiene que haber algo, hay que arreglar ahí algún tipo de problema que no sé muy bien cuál es, ¿no? ¿A qué venía esto, por cierto? Te he preguntado por los vídeos del Capital. Ah, sí, sí, exactamente. Ah, pero es que es lo que pasa, yo lo que creo, yo lo que creo es que el hecho de que sean hombres tiene mucho que ver con el hecho de que haya empezado por el marxismo, haya empezado por el marxismo. No sé por qué será, debe de ser que en este momento hay menos mujeres en el marxismo que hombres, ¿no? Debe ser que como los hombres van con un cierto retraso, no sé, pues ahí están todavía enganchados a intentar entender al tu ser y estas cosas, ¿no? Bueno, y a Gramsci, ¿eh? Hay muchos que me preguntan por Gramsci. Bueno, en cualquier caso, mi intención no es hacer un canal de marxismo, mi intención es abrir la historia de la filosofía, entonces, claro, es que no puedo hacerlo todo a la vez. He empezado por Marx, pero mi intención sería empezar ahora con Platón, con Sócrates, quizás con Aristóteles. Querría hacer un curso sobre Freud, me interesaría mucho hacer un curso sobre Freud y abrir el canal, pues, en general, que sea un canal para entrar en la historia de la filosofía, en general, en general. Y a ver si así, por lo menos, deja de haber tantos hombres, ¿no? Espero que sean homosexuales, porque... Vale, pues vamos a pasar directamente a hablar del libro, a entrar en materia del libro, ¿se parece? Hombre, yo lo primero que digo es que voy a hablar... Mira, el libro se ha llamado Sexo y filosofía también por una cuestión editorial. Yo le quería haber llamado Amor y belleza. Amor y belleza. Al final se ha acabado llamando Sexo y filosofía el significado del amor. Pero, bueno, mi intención era tratar del amor, y es de lo que trata el libro, del significado del amor, como dice ahora su subtítulo. Entendiendo por amor eso que significa amor en la frase hacer el amor. Es decir, eso que significa amor cuando estás follando. Cuando estás follando se supone que enamorado, claro. Pero, sí, es verdad que es un amor que me interesaba la palabra amor en la medida en que está vertebrada por el sexo, soportada por el sexo. O sea, el gran enigma que me planteo, y digo que es un enigma tan complicado, tan complicado, como cualquier otro problema de la historia de la filosofía, bueno, de hecho, es que es uno de los problemas más graves de la historia de la filosofía, es qué es lo que buscan los enamorados, qué es lo que buscan los enamorados cuando se abrazan, cuando se miran, cuando no saben si gozar primero con las manos o con la vista, cuando se arrancan los labios a mordiscos, cuando en herrabundas caricias, dice Lucrecio, se recorren los cuerpos y se penetran el uno al otro sin saber qué hacer, y empiezan a decir cosas raras como, haz conmigo lo que quieras, mátame, no quiero que haya un mañana, ojalá que nos muramos aquí mismo, cuando los amantes empiezan en esta especie de frenesí a decir cosas raras y sin saber qué hacer, están suspendidos en una especie de enigma tan profundo, tan profundo, tan profundo, que efectivamente la historia de la filosofía no ha parado de ocuparse de ello, y entonces resulta ser una genial introducción, una genial introducción a lo que se trata en el corazón de la historia de la filosofía. Resulta que a partir de sencillamente preguntarte, pero qué es lo que me pasó cuando estuve enamorado, qué es lo que me pasó esa noche, qué sentí, a partir de ahí resulta que se te abren los textos de Schelling, se te abren los textos de Hegel, se te abre la oda a la alegría de Schiller, que compuso Beethoven en la novena sinfonía, se te abre todo un mundo para la filosofía, en Platón, Lucrecio, Espinosa, de pronto es como que entiendes a qué viene tanta dificultad, cómo no va a ser difícil si realmente ha sido una experiencia tan difícil la que te ha llevado a ello. Ese es el truco, y resulta que las dos dificultades se aclaran mutuamente, te ayuda, te ayuda, te ayuda muchísimo, a mí al menos me ha ayudado mucho, bueno y aparte de todo que yo tampoco he nacido ayer, o sea, quiero decir, llevo 35 años de mi vida o quizás más dando clase, dando clase, entonces yo sé muy bien que cosas muy difíciles de la historia de la filosofía en clase, los alumnos y las alumnas de pronto enganchan a poco que se ponen a pensar en qué significa el amor, pero no el amor hippie, este de amo el universo porque todo es amor y Cristo te ama, sino qué es eso que te pasa cuando estás haciendo el amor, cuando estás, entonces empiezas a pensar ahí y me he dado cuenta de que los alumnos y las alumnas se enganchan, enganchan muy bien en temas de una enorme dificultad y que al final te llevan, bueno, pues por ejemplo, pues a definiciones del amor que te dan la clave, por ejemplo, de la dialéctica hegeliana, porque fíjate la definición, y no quiero hablar más porque quiero también que podamos conversar todos, pero un poquito solamente, la definición tan profunda que da del amor Hegel, Hegel, que nos dice, el amor es el vínculo del vínculo y del no vínculo, esa es la definición del amor que da, y dice que esa es la única definición que hace justicia a lo que se pide con la palabra absoluto, el absoluto, dice, tiene que ser el vínculo y el no vínculo, porque si no, el vínculo tiene enfrente el no vínculo, el no vínculo tiene enfrente el vínculo, por tanto no hay absoluto, relativo, pues para que sea absoluto tiene que ser el vínculo del vínculo y del no vínculo, es algo así como la Santa Trinidad, efectivamente, no es algo así como Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la famosa triada hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, pero dice, esto en realidad cualquier persona que ha amado alguna vez, sabe qué es lo que busca sin darse cuenta, lo que anhela cuando ama es precisamente el vínculo del vínculo y del no vínculo, porque efectivamente buscas fusionarte con el otro, pero tampoco te valdría una fusión completa, porque tú no quieres fusionarte de tal manera que dejéis de ser dos, porque entonces no hay nada que amar, tú no quieres que la totalidad se convierta en algo así como en un dispositivo nanista para hacerte una paja, tú lo que quieres es hacer el amor con un otro que tiene que ser un otro con el que te quieres fundir, así es que tienes que fundirte con algo que tiene que seguir siendo independiente, que tiene que seguir siendo independiente, de tal manera que tiene que ser el vínculo del vínculo y del no vínculo, porque si pierdes el no vínculo, entonces las dos personas se han fusionado entre sí y deja de haber amor, lo que empiezo a ver es más bien una experiencia neurótica y quizás masturbatoria, pero claro, ya siempre digo que a mí no me parece nada mal masturbarte en común, eso me parece incluso bastante divertido, pero claro, es distinto que sencillamente ver el amor como algo así como Dios haciéndose una paja, Dios haciéndose una paja, pues a mí no me parece que tenga nada que ver con el amor, por eso es un problema que tendrá Dios, que como es tan perfecto y está tan solo ahí en los cielos, pues realmente tendrá que matarse a paja, supongo, ¿no? Pero en principio el amor es siempre algo que tienes que hacer con otro, y si deja de ser otro, la has cagado, ¿no? Fíjate la poesía tan bonita de Agustín Carciacalvo, esa de libre te quiero pero no mía, libre te quiero pero no mía, esa es una bonita declaración de amor, yo creo que hace mucha justicia la definición hegeliana, pero bueno, he puesto la definición hegeliana como un ejemplo, se pueden poner muchas otras y resulta que funcionan, y sin embargo eso, eso tan difícil en Hegel, tan difícil en Lucrecio, por ejemplo, o tan difícil en otros grandes filósofos, sin embargo eso resulta que lo cantan los chichos, lo cantan los chunguitos, lo cantan tijeritas y lo cantan fenomenal, bueno. Bueno, pues fíjate que yo no sé por qué me estaba ahora mismo viniendo a la cabeza la musiquilla esta de Joaquín Sabina, de Contigo, sería maravilloso, ¿me la podéis cantar de verdad? Bueno, es que yo ya digo que soy un muchacho con suerte, de 61 años, ¿eh? Yo no quiero un amor de civilización, con recibos y a estrenos en el sofá, yo no quiero que viajes al pasado ni vuelvas del mercado con ganas de llorar, yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir, yo no quiero catorce de febrero ni cumpleaños feliz, yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú, yo no quiero cortarme la coleta, mudarme de planeta, brindar a tu ser, yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el carril, yo no quiero corazón como arte, y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque el amor cuando no muere mata, porque el amor es que mata, nunca muere. yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes, yo no quiero comer una manzana, dos veces por semana, sin ganas de comer, yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar y tu cicatriz, yo no quiero marisco en agua cerro, ni Venecia sin ti, no me esperes a las doce en el juzgado, no me digas, volvamos a empezar, yo no quiero ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedra, yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti, lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí, y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor, cuando no mueres, porque el amor es que mata, nunca mueres, y morirme contigo si te matas, como me das, y morirme contigo si te matas, Y acabó llamando a Sabina a las 3 de la mañana desde Argentina y le dijo algo así como eres el mayor hijo de puta que he conocido, me gustaría, porque no se conocía en teoría, no lo he visto, me gustaría conocerte, pero te tengo que decir que eres un cabrón, has compuesto los dos mejores versos sobre el amor que he escuchado jamás, eso de lo que yo quiero es morirme contigo si te matas, si matarme contigo si te mueres o como es, algo así, ¿verdad? Dijo Fito Páez que era la mejor definición de amor que había escuchado y yo efectivamente sí pienso que es una definición muy buena, yo tampoco soy un fan de Sabina, naturalmente, yo soy de los del camarón de la isla, no de Joaquín Sabina, pero vale, me parece realmente muy buena definición. El amor es una cosa que nos estalla en la vida y que rompe por completo los parámetros vitales y la verdad es que lo que hace Sabina en esta canción es muy inteligente porque lo que hace es mostrar la cotidianidad, los pucheros de la vecina, el champú, cómo lo eliges, esto, lo otro, todo lo que es el curso de tu vida, el día de los enamorados y lo que viene a decir es mira, el amor no tiene nada que ver con eso. Esa vida en la cual el amor y la vida están más o menos de acuerdo y son más o menos, se pueden acompasar, eso quizás se pueda llamar matrimonio o quizás o algo así, pero desde luego eso, el amor no es, en principio no es eso. Que el amor se puede domesticar, quizás sí, pero en cualquier caso el amor no comienza por ahí, el amor comienza irrumpiendo, destruyendo el curso vital, haciéndolo añicos y diciendo algo así como y matarme contigo si te mueres y morirme contigo si te matas. Es decir, es algo como que mira, la vida ya me importa una puta mierda, o sea, lo único que quiero es estar contigo. Es algo así como que de pronto en un curso vital, en un curso vital en el que todo es relativo a todo y todo encaja con todo, las cosas encajan entre sí y tú encajas con las cosas, pues de pronto hay una cosa que no encaja en absoluto, que es la vivencia de lo absoluto, la vivencia de algo divino, de algo que tú ves claramente que reclama algo así como una eternidad. Hay frases muy bonitas sobre esto, por ejemplo, la frase increíble de Goethe en Fausto, ¿verdad? Detente, instante, eres tan bello. Eso es lo que yo creo que siente un enamorado, ¿no? Algo así como detente, instante, eres tan bello, es algo así como mira, esto ya no es relativo a ayer ni relativo a mañana, lo único que quisiera es que este instante fuera eterno. Y por eso los enamorados intentan fórmulas desesperadas de me pasaría la vida entera en este instante, me pasaría la vida mirándote a los ojos. O simplemente follando. En algún momento en el libro gasto una broma al respecto. Una de las frases que más se oyen haciendo el amor es Dios, Dios, Dios. ¿Por qué la gente menciona a Dios cuando está follando, incluso los ateos? Bueno, pues porque tienes ahí una experiencia de lo absoluto, tienes una experiencia de la totalidad, tienes una experiencia de algo que supera con mucho los límites de la finitud de esta vida, ¿no? Entonces tienes que hacerle justicia y gritas Dios, Dios. Y a lo mejor estás contando los pelos de un coño o de un culo o yo no sé, o sea, y sin embargo es muy curioso que haciendo una cosa tan cochina, digas sin embargo Dios, 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 ¿no? Sí. Pero mira, yo quería preguntarte porque, a ver, has hecho referencias a la canción de Sabina, la que hemos cantado ahora, pero es que a mí me suena como muy dependencia, ¿sabes? Estos versos a los que tú has hecho referencia me suena más como ser dependiente de, ¿no? A lo mejor es que yo no vivo el amor de esa manera o a lo mejor no lo conozco de esa manera y por eso me parece dependiente cuando oigo estos versos que pienso, hostia, no sé si es mi definición del amor, quizás, o no. No, tienes mucha razón. Hay un juego entre la dependencia y la independencia en eso del amor que es un misterio insondable. Fíjate la definición de Hegel que daba antes, un vínculo del vínculo y el no vínculo, pero por ejemplo fíjate lo que dice Selin, ¿eh? Selin define el amor como una dependencia de independientes que pudiendo existir por sí mismos, sin embargo no pueden vivir el uno sin el otro. Dependencia de independientes que pudiendo existir por sí mismos, sin embargo se niegan, sin embargo, la palabra sin embargo es muy importante siempre con respecto al amor, siempre hay un sin embargo en el amor, siempre, ¿no? Sin embargo se niegan a vivir el uno sin el otro. Es decir, que dos seres independientes, independientes en su total independencia y cuanto más independiente es mejor porque de lo contrario si dejan de ser independientes se les deja de amar, sin embargo se niegan a vivir el uno sin el otro, eso es lo que llamamos amor, pero tiene que haber un componente de independencia, si no, no es amor. Si solamente hay dependencia se acabó el amor, por supuesto. Eso precisamente pues no sé, me fusiono contigo, pero claro, me fusiono contigo es precisamente lo que suele ocurrir en las parejas cuando empiezan a vivir el desamor o algo así, como mira, yo ya antes eras otra persona pero yo quería a esa persona que era independiente de mí, ahora que te has convertido en una especie de síntoma neurótico mío o te has convertido en una especie de, no sé, de tentáculo mío o de epifenómeno de mi personalidad, pues entonces ya no te puedo amar porque ni siquiera te gustas tanto a ti mismo, pero cuando la otra persona se ha convertido en ti, pues entonces es la extensión de ti mismo, pues efectivamente. Entonces claro, hay que jugar algo así como en el empeño de dependencia que hace el amor, la apuesta por la dependencia y que solamente funciona si sigue siendo totalmente independiente. Y en esa apuesta está el amor, porque tampoco podría ser la independencia sin nada de dependencia, porque entonces sería sencillamente el desamor completo. No, no, entonces claro, y luego por otra parte, pues es verdad que, claro, que está un poco desprestigiado esto de lo que ya podríamos llamar el amor romántico, el amor romántico porque siempre se piensa que el amor romántico ha hecho una especie de canto y de exaltación de la dependencia. Yo, para empezar, yo diría que esto de que el amor romántico siempre se piense algo así como que una muchacha como Blancanieve se va a vivir con un príncipe azul a un palacio en el cual va a tener que cocinar las perdices ella, mientras que el príncipe además aprovecha para follarse a las criadas en la cocina, es una idea de Walt Disney que no tiene por qué ser así, podría ser perfectamente al revés. También hay amor romántico que se puede expresar al revés. Por ejemplo, se ha criticado mucho a la canción de Amaral, me parece que es Amaral la que dice sin ti no soy nada y dicen es que es muy terrible decir sin ti no soy nada, pero cómo no, pero cómo que es muy terrible decir sin ti no soy nada. Cuando han dicho que es muy machista esa frase solamente porque se imaginan que lo está diciendo una mujer, pero vamos a ver, yo cuántas veces he sentido en mi vida que sin ti no soy nada. Como hombre hacia una mujer, pues claro que cuando estás enamorado lo que piensas, lo que vives, lo que sientes es sin ti no soy nada, claro que vives eso, no tienes por qué pensar que es una mujer que no dice, también lo puede decir un hombre, eso para empezar. Y luego por otro lado lo de lo de que sin ti no soy nada sea una exageración, que no sea una fórmula política políticamente correcta para encarar la vida, ya, pero es que precisamente es lo que tiene el amor, que es que al amor le importa una mierda, lo que sea lo políticamente correcto. Hay gente que se suicida por amor, hay gente que se vuelve loco por amor, entonces claro, claro, o sea... Pero ahí hablas como el amor como una enfermedad, ¿no? Al final. Bueno, hay una polémica desde el comienzo, mira por dónde, fíjate qué razón tienes, desde el primer momento en la historia de la filosofía hay una polémica sobre si el amor es una enfermedad o no, eso ocurre ya en el banquete de Platón y en el Fedro, Platón se pregunta si el amor es una enfermedad y lo que dice es que sí, es una enfermedad que además tiene que ver con la locura, pero qué suerte tienen los enfermos y los locos de estar viviendo una cosa que... Sí, sí, yo no he tenido esa suerte. Sí, sí, pues eso, eso, fíjate, por ahí empieza Platón, ¿lo ves? Tú empiezas a pensar en lo del amor y empiezas acabando por entender a Platón, es una cosa muy impresionante. Es el intento pedagógico que he hecho al decir, bueno, voy a intentar explicar la historia de la filosofía solamente haciendo recordar a la gente lo que ha sentido cuando folla o cuando coge, que dicen en Latinoamérica, o cuando hace el amor, que dicen en inglés, porque en realidad eso es un anglicismo, creo. Vamos a introducir la siguiente canción. Sí, la siguiente canción, ya que hemos mencionado el Sin embargo, a mí me encantaría que fuerais capaces ahí de deleitarme con el Sin embargo te quiero, de Conchita Piquer, eterno, Sin embargo. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise prestar atención. Cuando vinieron los cientos, Ya estabas muy dentro de mi corazón, ya estabas muy dentro de mi corazón Te esperabas a muy tarde, muchos reproches te hacía, lo que más se creía, era que se me quería, Y bajo tus besos, en la madrugada, sin que tú no paras, la cruz de mi angustia, solía caminar Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mis ojos, más que al aire que respiro, Más que a mi vida, que se me paren los ojos, si te dejo de querer, que las campanas me doblen, Si te falto alguna vez, eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, no debía de quererte, no debía de quererte, Y sin embargo, te quiero más que a mi vida, Pidencialismo Estadístico Te quiero más que a mi vida, que a mi vida, me amudié, es mi vida que se me paren, Que a mi vida, que me pierdes, no debía de querer,ensionado, a dormir, No me pidas si me quede, si toda mi vida contigo se va. Llora en la tarde, en luz, en el hielo, en el silencio sin fin. Por los profundos augres de sangre llorando su canto al que es mí. Por los profundos augres de sangre llorando su canto al que es mí. No me pidas que nunca te tomo la piedad, en mi me ame de amor. Venga a beber en tus ojos, un trago de sombra de mi corazón. Venga a beber en tus ojos, un trago de sombra de mi corazón. Venga a beber en tus ojos, un trago de sombra de mi corazón. Venga a beber en tus ojos, un trago de sombra de mi corazón. Venga a beber en tus ojos, un trago de sombra de mi corazón. Venga a beber en tus ojos, un trago de sombra de mi corazón. Venga a beber en tus ojos, un trago de sombra de mi corazón. Venga a beber en tus ojos, un trago de sombra de mi corazón. genial muy bien bueno menuda sorpresa me habéis dado enlazando probablemente las dos canciones que más me gustan o que más me han gustado a lo largo de mi vida alguna vez la de Sin espalos te quiero y la de Eduardo Falú de dos tragos de sombra ¿no? da que ver en tus ojos los tragos de sombra de tu corazón ¿no? eso sí sí exacto ya dije antes que intento reflexionar mucho en el libro de por qué el amor siempre tiene que ver con un sin embargo ese sin embargo aunque parezca mentira pero es el que separa el mundo inteligible de Platón y el mundo sensible el que te hace salir de la caverna el que eso de los dos mundos platónicos que siempre se entiende fatal que siempre lo cuentan horrorosamente mal en los libros de texto y en los manuales de introducción a la historia de la filosofía no no ese ese doble esa doble condición humana por la cual puede estar con un pie en un mundo y con otro pie en el otro que corresponde más bien a la distinción entre el fenómeno y el fenómeno en Kant y todo esto no se entiende nada pero se entiende perfectamente en cambio con el sin embargo te quiero de Conchita Piquer ese es el asunto viene a decir Conchita Piquer no debía de quererte por todo aquello en lo que consiste mi vida por todo aquello en lo que consiste en todas mis pertenencias toda mi toda mi tribu todos mis apellidos mi tradición mi patria mi condición económica mi condición social todas mis condiciones me dicen que no debía de quererte y sin embargo te quiero lo que contestó Fernando Sabater lo cito en el libro en algún sitio lo cito dijo vayase usted a tomar por culo contestó Fernando Sabater váyase a tomar por culo o sea si el amor no es romántico que va a ser mecánico el amor siempre es romántico y si no no es amor eso es lo que lo que contestó Fernando y la verdad es que no me parece mal esa respuesta airada hay que tener en cuenta también que se le acaba de morir su mujer o su compañera y estaba con una depresión de la leche en la que sigue por cierto sumido y escribió un libro muy bonito sobre la relación de amor tan increíble que tuvo con esta mujer no me acuerdo ni cómo se llamaba pero una mujer increíble por lo visto por tal y como lo cuenta Fernando no pues sí es lo que yo diría que si no estamos ya para los tiempos del amor romántico pues peor para estos tiempos claro pero mi pregunta es perdona eh en el caso de sin embargo te quiero hoy en día como te hablaba el individualismo y demás y aparte que no existen tantas diferencias sociales no se puede mal entender no te quiero pero sin embargo no debería de quererte no entonces es como creo que puede haber una confusión ahí no de dependencia lo que te repetía antes no de ya es que hay una de las cosas que que se aprende estudiando filosofía es que el asunto la dependencia la independencia te da muchas sorpresas piensa que el concepto de república por ejemplo es bastante paradójico si te pones a pensarlo el concepto de república es una sociedad en la que obedecer la ley habiendo sido tú colegislador no es más que obedecerte a ti mismo y por tanto ser libre con lo cual resulta que la obediencia y la libertad coinciden es algo así como que el concepto de ley el concepto de libertad coinciden en el concepto de república entonces te llevas muchas sorpresas también con lo de la dependencia y la independencia resulta que cuanto más dependes cuanto más parece que estás dependiendo precisamente es cuanto más libre te sientes en algunas ocasiones por ahí esto y esto no es que lo diga can que también lo dice can no es que lo diga hegel que también lo dice hegel es que lo decía muy bien muy bien dicho el tijeritas el tijeritas el tijeritas cuando cantaba esto de libres hoy contigo libres hoy al tijeritas era una especie de medio jonqui de los años 80 de veintitantos años o de menos de 20 a lo mejor tenía 18 era un gitanillo un gitanillo que le llamaban el tijeritas porque el camarón decía que siempre cortaba las canciones al final y por eso le llamó tijeritas fue el camarón quien le puso el nombre de tijeritas bueno vamos que era un macarrilla un macarrilla que no podía desde luego ser considerado un gran filósofo de la historia de la filosofía pero mira por donde yo creo que acertaba porque resulta que cuando estás enamorado todos todo el mundo dice te has convertido en esclavo de esa persona un esclavo de esa mujer un esclavo de ese hombre todo haces todo lo que quiere lo único que ya es que dependes de él enteramente y justamente cuando todo el mundo te está diciendo cantando por tangos entonces que dependes de él o dependes de ella tú lo que sientes es nunca ha sido tan libre por primera vez soy enteramente libre en mi vida cuando estás enamorado y cuando te sientes enamorado todo el mundo diagnostica lo contrario de lo que tú estás diagnosticando todo el mundo diagnostica dependencia y tú lo que diagnosticas es por primera vez soy independiente es impresionante eso es una paradoja sobre la que hay que darle mil vueltas mil vueltas y como digo antes que los filósofos se adelantan siempre los cantantes el tijeritas tiene esa rumba o lo que sea que me parece de una enorme profundidad pero de esto tenemos que hablar más por ejemplo hay una canción de los chunguitos que no sé si sabríais cantarla pero esta de y sin embargo te quiero ah no 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 perdona esa es la de conchita picar no la de me quedo contigo sí pues me he enamorado y me quedo contigo sí esa no sabríais cantar seréis capaces hombre bueno me quedo contigo sí me haces elegir entre tú y la rica con esa grande regueta que llevas contigo con esa grande regueta que llevas contigo hay amor me quedo contigo si me haces elegir entre tú y la gloria pa que hable la historia de mi me quedo contigo si me haces elegir entre tus ojos y con tu odio por los cielos hay amor me quedo contigo me he enamorado y que me quedo contigo me he enamorado y de que me quedo solo deseo estaré con tu amor Solta con tus ojos, besa con los brazos Solta con tus ojos, es un feliz Si me das a elegir, entre tú y ese cielo ¿Dónde es el vuelo, para ir a otros hijos? No hay amor, me quedo contigo Si me das a elegir, entre tú y ese cielo Aunque yo sin ella, soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Ven a morar, te quiero, te quiero Solo deseo, te quiero Solta con tus ojos, besa con los brazos Solta con tus manos, es un feliz Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Sí, señor, bravo Muy bien, muchísimas gracias Quizás el libro se me ocurrió a partir de esta canción La verdad es que se me ocurrió Una vez que en una fiesta de estas de facultad En la que acabamos un montón de alumnos Y de profesores y profesoras en un despacho Que llamaban el despacho de las Bacanales Porque siempre acabábamos allí Por cierto, que era mi despacho Pues la profesora que yo creo que es La persona más sabia que en estos momentos hay Probablemente en Europa La única que sabe algo de todos nosotros Porque nosotros somos todos muy En filosofía, en general, somos muy impostores Y no sabemos ni muchísimo menos Lo que parece que sabemos Pero esta persona sí María José Callejo La profesora de Metafísica De la Facultad de Filosofía Esta persona sí que sabe algo Sabe mucho Y estábamos muy borrachos todos Y de pronto alguien puso esta canción De los chunguitos Y ella se puso a comentarla La iba parando y la iba comentando Ojalá, ojalá que la hubiéramos podido grabar Porque para mí fue inolvidable Fue toda una verdadera lección De lo que debería haber sido este libro Es lo que he intentado yo hacer Lo que ella hizo en esa ocasión Claro que habría que, para que lo repitiera Habría que volverla a emborrachar En cualquier caso, magnífico Magnífico Hice un comentario de texto Y lo que yo recuerdo más Del comentario de esta canción Es, joder, qué inteligente Qué inteligente que nos vuelven los chunguitos En esta canción O sea, qué inteligente Podríamos decir que nos vuelve el amor Nos vuelve muy inteligentes A todos nosotros Cualquier persona enamorada Sin darse cuenta Empieza a expresar lo que siente Y empieza a escribir Como sin darse cuenta Algo así como la declaración De los derechos humanos La declaración de los derechos Del hombre y del ciudadano Que tantas cabezas Tantas guillotinas Y tanto esfuerzo Costó a la ilustración Y a los revolucionarios franceses No, pues sin darse cuenta Es como que lo vas escribiendo Hay un independientemente de Un independientemente de Que en latín se dice a priori Es la palabra favorita de los filósofos A priori Independientemente de Con anterioridad a Que escriben O cantan Los chunguitos En esta canción Y que también sale En la declaración De los derechos del hombre En los derechos humanos Actualmente Cuando en el artículo segundo Se dice esto de Todo ser humano Tiene los derechos Y libertades Proclamados En esta declaración Con independencia de Raza, color, sexo Condición económica Condición política Condición religiosa Opinión Etcétera Bueno, dicen O de cualquier otra índole O de cualquier otra índole Es decir, etcétera Es decir, con independencia De todo Tienes derechos Y libertades Proclamados En esta declaración Bueno, pues de alguna manera No he visto nada Igual Que la capacidad De síntesis Y de resumen Que tienen los chunguitos En esta canción Cuando nos dice Cuando están diciendo Mira Tengo Mis ideas Que yo sin ellas Soy un hombre perdido Pero si me das a elegir Entre mis ideas Y tú Me quedo contigo Pues me he enamorado Te quiero, te quiero Y solo deseo Estar a tu lado ¿No? Besarte los labios Soñar con tus ojos En fin No sé qué dice Tengo mis principios Pero también Renuncio a ellos Si estás a mi lado Tengo la libertad De ir a otro nido Pero también renuncio a ellos Si estás a mi lado Si me ofrecen la gloria O si me ofrecen la riqueza Para que hable la historia de mí La gloria O la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo Me quedo contigo Es decir Te amo con independencia De todo aquello Que me puede definir Como una persona rica Como una persona pobre Como una persona Con principios Muy estrictos O sin principios Como una persona De la que puede hablar la historia Porque tiene mucha gloria Toda esa maraña De condicionamientos Que me definen Por mi raza Por mi color Por mi sexo Por mi poder Por mi riqueza Por mi condición económica Por mi religión Etcétera No cuenta una mierda Cuando estoy contigo Eso que dicen los chunguitos aquí Es una forma de reflexionar De una forma tan brutal Y tan impactante Sobre ese independientemente de Sobre ese a priori Del que trata toda la historia De la filosofía Que a mí me deja Con la boca abierta O sea Que bien lo hicieron Los chunguitos Que bien lo hicieron Es que No es poca cosa No es poca cosa Porque de alguna forma De lo que depende Todo el mensaje político De la ilustración Hay una priori Que nos define Por encima De todos nuestros Condicionamientos tribales Pero claro Que sí que es verdad Que en realidad El amor Te lo pone en bandeja Te hace experimentarlo Vivirlo Vivirlo Y eso por supuesto Es donde mejor se ve Es en el relato amoroso Por antonomasia Que es el relato de Shakespeare Romeo y Julieta Claro ¿Cómo podrías? No hay más que pensar En lo que debe de ser Una declaración de amor Una declaración de amor Nunca puede ser algo así como Oye Que bien encajamos El uno con el otro Que bien encajamos Porque por ejemplo Yo soy pobre Y tú eres rica Y entonces me viene Muy de puta madre Encajar contigo Eso no es una declaración de amor Tampoco es una declaración de amor Por decir Que bien que ninguno de los dos Somos judíos Porque como somos nazis Que bien encajamos El uno con el otro Eso tampoco es una declaración de amor Eso es una mierda O no sé Que bien Que suerte tenemos De que Que tú eres gallega Y yo soy andaluz Porque los gallegos Y los andaluces Se ha demostrado Que encajan muy bien Eso no es una declaración de amor Tampoco O que bien encajamos Porque tú eres morena Y yo rubio Y así nos complementamos Eso no es una declaración de amor ¿Qué sería una declaración de amor? La canción de los chunguitos La canción de los chunguitos Esto de Decir Mira me importa una mierda Si soy Mira Es imposible No amarte Es imposible no amarte Y yo soy hombre Y tú eres mujer Pero si yo fuera mujer Te amaría exactamente igual Porque es imposible No enamorarse No enamorarse De algo tan bello Como tú No Yo no sé Es verdad que soy judío Pero si en lugar de ser judío Fuera nazi También me enamoraría de ti Igualmente Sabes Porque es imposible no amarte Porque hasta los Hasta las flores del campo La luna Que te mira Y el peine con que te peinas Están enamorados de ti Como no lo iba a estar yo Fuera judío Fuera rico o pobre Fuera ciudadano o esclavo Fuera negro o blanco Fuera protestante Católico o ateo En cualquier caso te amaría Porque es imposible no amarte Eso sí que es una declaración de amor Pero eso es lo que van haciendo Los chunguitos Lo que dicen es Mira Ante ti No soy nada En el sentido de que Ya no soy ni rico ni pobre Ni alto ni bajo Ni negro ni blanco Ni hombre ni mujer Te seguiré amando siempre Inevitablemente Porque es imposible no amarte Eso sí que es una declaración de amor Entonces Lo que hay que pensar Es lo que contiene Una declaración de amor Y mira tú por donde A mí me hace mucha gracia eso Fíjate Que lo que contiene Una declaración de amor Acaba siendo El artículo segundo De la declaración De los derechos humanos Todo ser humano Tiene los derechos Y libertades Proclamados en esta declaración Con independencia de A priori de A priori de Su raza Su condición Económica Social Tribal Etcétera 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 El amor te arranca Por completo De todas las dependencias Que definen tu vida Precisamente por eso El amor te hace libre Porque te hace no depender De nada No depender de nada No depender de Ninguna condición Tú no puedes decir Enamorado Soy un efecto Soy un efecto De mi condición Tribal Por ejemplo Así es que como soy un montesco No puedo amarte Julieta Porque los montescos Siempre han odiado A los capuletos Y tú eres una capuleta Tú eres un capuleto Una capuleto Y entonces no te puedo amar Porque los montescos Nunca podemos amar A los capuletos Lo que dice Romeo Es todo lo contrario Es algo así Mira Ante ti Julieta Dejo de ser un montesco Y me importa una mierda Ser un montesco Te amo Por encima de todo Porque es imposible No amarte Es decir Que mira por donde Resulta que cualquier Declaración de amor Escribe por sí solas La declaración De los derechos humanos Y para escribir La declaración De los derechos humanos Hizo falta gente Muy inteligente Muy inteligente Hegel decía Que la revolución francesa La habían hecho Los filósofos Que era obra De los filósofos Había hecho falta Montesquieu Había hecho falta Rousseau Había hecho falta Diderot Había hecho falta D'Alembert Condorcet Había hecho falta No sé Voltaire Había hecho falta Toda la ilustración En Alemania Kant Fueron los que escribieron Podríamos decir Todos en común Algo así como La declaración De los derechos Del hombre Y el ciudadano Los derechos humanos Podríamos decir Hoy en día Hacía falta ser Muy inteligente Pues mira por donde Resulta que En un solo Momento En un solo cruce De miradas Podríamos decir Dos enamorados La escriben Sin darse cuenta A sus espaldas Es algo así como No soy un efecto No soy un efecto De que yo haya tenido Una infancia Muy desgraciada Por la cual Quería Matar a mi padre Y casarme con mi madre Como me ha informado Mi psicoanalista Después de 13 años De psicoanálisis Ante ti me siento Libre Incluso de mí mismo Incluso de mí mismo Me siento libre Y por eso Como decía el Tijeritas Pues libre soy Contigo Libre soy ¿No? Esta canción es Años 80 ¿No? Esta canción es En los años 80 Una época Muy interesante Y muy jodida En España En este país Ten en cuenta Que fue una generación Perdida Una generación Que murió Con la heroína En las calles Adolescentes Jóvenes de 16 años Que Que fueron Prácticamente Exterminados Por culpa De esa plaga Que fue La heroína Que no se sabe Muy bien De que manera Se introdujo Con este mundo Juan Carlos Monedero Dijo En algún momento Que se introdujo Fundamentalmente A través de los cuarteles De la Guardia Civil Que les interesaba De alguna manera Matar Cuarta posibilidad De rebeldía juvenil Sobre todo En el País Vasco Pero bueno Eso Independientemente De que es lo que ocurrió Y como se propagó Fue Una generación Exterminada Realmente El himno De los años 80 Fue Marchutes No Ni cucharas Impregnadas De heroína Eran los cális Eran los cális Eso fue El verdadero himno De los años 80 Terrible ¿No? Cuántos alumnos Míos Vi Yo Que en este momento No me han sobrevivido O sea Que murieron En esos años Precisamente ¿No? Por hepatitis Por sida Por sobredosis Fue Unos años Terribles Al mismo tiempo Fue la época En la tela De la movida Madrileña ¿Verdó? Pero tú en esta época Estabas en la bola de cristal ¿No? Como bienestar Ah sí, sí Sí, sí En la bola de cristal Sí, fue un programa muy famoso De esa época Donde se juntaron varias cosas ¿No? Se juntó por una parte La música de la movida Madrileña Y por otra parte Se juntaron Por casualidad Pues La verdad es que Tres y cuatro guionistas Tres o cuatro guionistas Que Que así por casualidad Resultamos ser de extrema izquierda En esa época ¿No? El capital a veces Se las hace pasar mal Es natural ¿Cómo controlar un volcán? Subiré el precio del pan Viva la economía Viva la guerra fría Y lo curioso es que Lo hemos seguido siendo De alguna manera Con lo cual hubo una mezcla Muy rara Porque la verdad es que La movida madrileña Tampoco se puede decir Que fuera un Un movimiento social Muy interesante No era un movimiento Era una movida Una puta movida De peluqueros De mierda De gente disfrazada De distintas cosas Unos se disfrazaban de rockers Los otros de mods Los otros de heavies Bueno y los heavies Eran los menos malos En realidad Pero Era muy buena La canción De la polla récord Lo de punky De postal Era un desfile De modelos De mierda Esa es la pura verdad Y con una música Bueno pues sí Hubo una música pop Ahí pues A mí no me ha acabado Gustando demasiado En cualquier caso Era un ambiente Muchísimo más pijo De lo que ahora mismo Se recuerda Muy pijo Muy pijo Muy pijo Es que eran unos pijos especiales Pero eran muy pijos Habían cambiado de estética Pero seguía siendo un movimiento De una élite Bastante poco cercana Al mundo real No el mundo real Iba por otro lado El mundo real Iba por el rollo De los marchutes No ni cucharas Siempre eran las de heroína La gente mientras tanto Se moría De sobredosis O sea Y por otra parte Estaba pues El pueblo gitano En realidad Fue una generación Borrada del mapa Borrada del mapa Fue la época dorada Del flamenco Pero claro Cuántos murieron Por la heroína El propio camarón De la isla Pero no murió de eso Pero también También le afectó El asunto Pero el del medio De los chichos El del medio De los chichos Que fue quizás Una de las personas Yo diría que es uno De los más grandes Filósofos de este país El del medio De los chichos Porque no creo Que España deba A nadie tanto Como al del medio De los chichos Mucho más que Ortega y Gasset No me cabe la menor duda Porque Joder Es que El tráfico rodado Por carretera No habría funcionado Sin los chichos O sea Todos los camioneros De los años 80 Todo el tráfico De mercancías Dependía de los chichos No se escuchaba Otra cosa Tú ibas a cualquier Piscina pública Y se escuchaba A los chichos A cualquier sitio Los chichos Sonaban por todos lados Se murió ese hombre Que no me acuerdo Si se cayó por la ventana O se tiró O se suicidó O se murió De sobredosis No me acuerdo Lo que le pasó No le han hecho No le han hecho ningún homenaje Cuando debía tener Una estatua Más alta Que la de Cristóbal Colón A ese España Debe mucho Al del medio De los chichos Muchísimo Muchísimo Se murió Se murió Se murió como un perro Y le han seguido tratando Como un perro Y así tantos Y tantos Y tantos Esa era la verdadera La verdadera La verdadera movida De los años 80 La otra movida Fue una cuestión De escaparate Una cuestión De escaparate Que Que bueno Pues sí Fue muy famosa Pues porque tuvo Mucho que ver Con las legislaturas Del Partido Socialista Y ya digo Que bueno Aunque algunos De ellos eran simpáticos Sin duda alguna Pues no sé Santiago Serón En Radio Futura Era simpático Y había algunas cosas También bastante graciosas Pero Fue Coque Maya Mira ahora me acuerdo De Coque Maya Pues era también Un chaval Magnífico El de los Ronaldos En definitiva No creo que tuviera Mucha importancia Fue un asunto Bastante decorativo En la bola de cristal En la bola de cristal Nos juntamos Las dos cosas Por una parte La movida madrileña Y por otra parte Unos marxistas Empedernidos De extrema izquierda Que queríamos hacer Unos guiones Fundamentalmente Anticapitalistas De hecho yo creo Que lo que más se recuerda De la bola de cristal Es el grito Es el grito De la bruja Vería Viva el mal Viva el capital O la caja De ahogos Y tensiones Para niños Para niños Para niños Y como era para niños Supuestamente Aunque al final Acabó siendo más bien Para jóvenes Pues nadie se fijó demasiado En él Hasta cuatro años después Cuando se dieron cuenta De lo que en realidad Se estaba jugando ahí Y sí que nos despidieron a todos Nos pusieron de patitas En la calle Nos cerraron el programa Y se acabó la broma Pero tardaron cuatro años Y en esos cuatro años Se pudieron hacer muchas cosas importantes Eso fueron los años 80 Para mí Trabajar en la bola de cristal Intentando colar un mensaje De extrema izquierda Entre una cosa Que yo despreciaba bastante Porque a mí me parecía Todo muy pijo Y todo Sí La persona Yo hacía los guiones Porque Santiago Albarrico Hacía los guiones De los electroduendes Y de la bruja vería Yo hacía los guiones Para Alaska Para Alaska O para Olvido Y para Pedro Para Pedro Reyes Y Pablo Carbonell Eso era lo bueno que tenía Que Pedro Reyes Y Pablo Carbonell No hacían ni puto caso De mis guiones Hacían lo que le salía De la punta de la polla En todo momento Y era mucho mejor Mejoraban mis guiones Con mucho La otra no La otra Alaska Los recitaba como un loro Y era absolutamente horroroso Primero porque mis guiones Eran muy malos Y porque ella era Horrorosamente mala también Claro Pero es que Mira dónde acababa Alaska Mira dónde acababa Alaska La gran Alaska Es que Se la veía venir Desde el principio Yo la vi venir Desde el principio Eso fue La increíble movida Madrileña Yo no le tengo Ningún respeto Absolutamente ningún respeto A esa historia Ninguna Ninguno Ninguno Sí tengo un enorme respeto Como digo Por el del medio De los chichos Por los chunguitos Y por el camarón De la isla Que como dijo una vez Paco de Lucía Fue capaz Solamente con el timbre De su voz De expresar Condensado Todo el dolor De su pueblo Solamente Por cómo entonaba Al cantar Sin necesidad De hacer ningún panfleto Ni competirse En un cantautor Ni nada parecido También Amaneció 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 entre tus brazos y seguir otra vez en lo mismo que estamos que no hayamos mañana, que no hayamos mañana es muy difícil compaginar la vida con el amor desde luego que hay distintas fórmulas por las cuales todos hemos intentado lograrlo de una manera o de otra hay una fórmula que se nos ha recomendado siempre a lo largo de la historia, que es el matrimonio y que bueno, pues hará unos resultados buenos en algunas ocasiones pero bastante malos y más mejor hay otras fórmulas, que es el poliamor el amor libre que todo el mundo dice, ya, pero da un pésimo resultado, sí, da un pésimo resultado pues es que la cosa no tiene solución es que el amor exige una cosa y la vida exige otra entonces la cosa no tiene fácil solución el amor libre, el poliamor las parejas abiertas o cerradas me da igual lo que inventes todo va a dar mal resultado ninguna receta va a valer si de lo que se trata es de seguir viviendo enamorado esto ninguna receta va a valer por definición otra cosa es que bueno unas valen mejor que otras y sobre todo hay algunas que por el camino no machacan a la mujer por ejemplo, ¿no? porque claro, hay ciertas fórmulas para seguir viviendo enamorado que consisten en que la mujer se convierta en una madre casa para que puedas pegar de hostias pues eso es algo así como la receta patriarcal que ha dado muy buen resultado a lo largo de la historia para el género masculino entonces, bueno no todas las recetas son iguales no todas se pueden poner en el mismo plano pero hay que saber que ninguna va a funcionar del todo eso está muy claro pero si se trata de relatar lo que significa estar enamorado pues sí, bueno pues enciendes, te metes en la cama y follas hasta que se te rotan las puertas y te vuelves no es tan claro suicidarse por amor o yo qué sé me gusta mucho un relato de Dostoyevsky de este verdad que se llama Corazón Débil es una persona que sencillamente se enamora de una chica él considera que nunca jamás la va a tener pero en un momento dado de declararse la chica le dice que sí y entonces se vuelve tan loco de alegría tan loco de alegría tan loco de alegría y cuando llega el día de la boda pues le meten en un maricomio donde está bueno pues ¿qué le vamos a hacer? es que la vida y el amor no se entienden en principio demasiado bien que hay recetas mejores y recetas peores o de eso no me cabe duda si no pues por buenas lo habríamos hecho sería terrible estaríamos todos en un maricomio o suicidados o muertos como ocurre por ejemplo el promedio y Julieta al final cabo acaban los dos muertos sí metí en un tema de extremo duro que se llamaba creo quemando tus recuerdos o algo así pero es un poco en el mismo sentido de lo que veníamos diciendo ¿no? es esa desesperación ese abismo en el que te introduce el amor que de alguna forma cortocircuita todos tus cauces vitales nada es una forma muy trágica y a lo rock duro yo no sé cómo se llama esa cosa que hace extremo duro de explicar que sencillamente sin ti no puedo vivir y lo único que tengo son tus fotos que voy a quemar y además de paso voy a rasparme a ver si prendo yo también y me me incendio a mí mismo en una especie de suicidio conjunto es curioso porque una vez más esto me recuerda un texto de la historia de la filosofía que es un texto de Lucrecio Lucrecio es un atomista un atomista muy burdo como todos los atomistas yo soy materialista pero soy un materialista menos burdo no soy un materialista como Lucrecio esto de los átomos y tal a mí nunca me ha dicho gran cosa pero bueno sí que tiene unos textos maravillosos Lucrecio sobre el amor que son unos textos muy famosos un poco desencantados y Lucrecio lo que dice es que el amor es una causa perdida porque así como por ejemplo el hambre es una cosa que se puede saciar porque por ejemplo el hambre no consiste más que en los átomos de tu estómago cuando tú ves un pollo asado pues los átomos de tu estómago hacen un hueco con forma de pollo asado entonces tú te comes el pollo asado y encaja perfectamente con el hueco que ha dejado tu estómago con lo cual se te sacia el hambre pero que en cambio el amor cuando ves una mujer un hombre él dice un hombre porque en realidad está pensando más bien en un amor homosexual probablemente cuando ves una tez bella dice él el hambre el hambre que te entra de eso es infinita infinitamente más potente que el hambre que te entra ante un pollo asado y sin embargo nada puede saciar ese hueco que forman los átomos en tu interior se te forma un hueco ahí que solamente podría ser saciado si te pudieras comer a esa persona y que ocupara el lugar que se te ha abierto en el estómago o en el corazón o en el o en tu ánimo pero eso no es posible y entonces lo que haces es intentar llenarlo con imágenes pero las imágenes no valen nada porque no son nada no son materiales no tienen átomos entonces dice Lucrecio nada es todo en vano todo en vano mira las fotos mira las fotos mira las fotos quema sus recuerdos te desesperas recorres de punta a punta la ciudad eso es lo que dice la canción de Extremadura por eso creo que la citaba porque por más que intentas por todos los medios saciar ese hueco que ha dejado en ti el amor pues no puedes porque es inmaterial no lo puedes rellenar más que con imágenes es cierto que de vez en cuando puedes hacer el amor pero tampoco funciona dice Lucrecio dice Lucrecio que no funciona creo que no funciona tampoco es verdad para si se trata de saciar no funciona porque lo que dice Lucrecio es sí entonces le arrancas los labios amor discos respiras el uno el aliento del otro te penetras por aquí te penetras por allá te penetras de todas las formas posibles introduce los dedos introduces todas las partes de tu cuerpo las sacas te dejas penetrar en fin es todo un dice Lucrecio un espectáculo para nada porque nunca jamás se sacia la herida o sea se cierra la llaga que abrió el amor es un texto muy bello muy desencantado muy desencantado pero 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 muy muy interesante claro hombre Lucrecio lo que te aconseja es huir del amor huir del amor dice lo mejor que puedes hacer si te sientes enamorado es dice descargar en un cuerpo cualquiera lo que te propone es la masturbación y en todo caso la prostitución o algo así no sé descarga en un cuerpo cualquiera y que se te pase porque si te metes en el lío si te metes en el lío nunca vas a poder saciar lo que se te exige es un texto muy desencantado pero pero de alguna forma representa muy bien la desesperación del amante que también es lo único por lo que merece la pena estar vivo para vivir esa angustia ese abismo por el cual sabes perfectamente que tienes el absoluto que te podría saciar entre tus brazos y que si no te sacia es porque tú no estás a la altura del absoluto bueno es una cosa muy bella ala tampoco deja de ser trágica por eso por supuesto pero también es una enorme alegría hay un texto que yo diría que es la y ya termino de explicar esto porque se me está haciendo muy largo pero hay un texto que yo diría que es de alguna manera la contrapartida del texto de Lucrecio de este pesimismo de Lucrecio que es un texto de Helderling que yo cito constantemente en el libro creo que es la primera cita que pongo en el libro que dice no lo pueden todos los inmortales pues alcanzan antes los mortales el abismo es decir en realidad cuando estás amando cuando estás amando alcanzas una cosa que los dioses no alcanzan jamás porque los dioses como son perfectos no necesitan amar no necesitan tener amigos y eso es lo que se pierden así es que cuando estás enamorado y tienes el absoluto entre tus manos y estás viviendo una aventura absoluta una aventura eterna una aventura divina incluso empieza a darte de pena empieza a darte un poco de pena a Dios porque empiezas a pensar pobre hombre que nunca Dios podrá vivir lo que yo estoy viviendo en este momento en ese momento en el que te sientes superior a los dioses eso que dice Helderling no lo pueden todos los inmortales los mortales podemos algo más que ellos que alcanzamos el abismo te asomas al abismo del amor y te sientes por encima de los dioses increíble lo de Helderling pero pues yo creo que es lo que todo ser humano sospecha alguna vez cuando está haciendo el amor enamorado o cuando siente que está teniendo que se está suspendiendo en ese abismo en el que no sabe ya si es un hombre un ser humano una mujer o un Dios viví a la derivada sentir que todo mucha piel volar siempre hacia arriba y pensar que no puedo perder voy a hacer un tambor con ese suelo solo dejó dejó solo una foto voy a hacer un tambor con ese suelo solo dejó dejó solo una foto vivir que cuesta arriba y sentir que no sé qué hago aquí y pensar siempre arrastrado en mi piel que no puedo pensar voy a hacer un tambor en ese suelo solo dejó dejó solo una foto voy a hacer un tambor en ese suelo solo dejó y todo solo una foto cada vez que la miro me como mano cada vez que la miro me salgo cada vez que la miro me empiezo cada vez que la miro me pego al mano cada vez que la miro se me empiezo cada vez que la miro me acabo Cada vez que la miro, cada vez que la miro, cada vez que la miro, me estima mucho. Me acuerdo de sus cantos, la memoria me engaña, me seco me la decida. Ni me cuerdan las arañas, voy a empapar la regazos de una vez más, voy a rasparme a ver su vendo, recorrer de punta a punta la ciudad, quemando nuestro recuerdo el niño. Genial. Me ha encantado. Ya empiezo. Ponme algo así muy filosófico. No sé, a ver. Que recuerde este día. Pues entonces le pongo para aquella que me regalaste lo que no podía ni soñar, contar las canciones de mi libro. Las joyas de tantos héroes de la humanidad como Camarón, el del medio de los chichos, Conchita Piquer, Hegel, Oselin, Platón o Lucrecio. Con un agradecimiento infinito. Es que es verdad. Un abrazo, ¿no? Sí, aunque hoy no podemos, con la pandemia no podemos ni besarnos, qué desastre. No, tiene que ver con una intensidad, una intensidad tan grande, tan grande, tan grande, una intensidad tan profunda que sobre todo pasa de tu vida. Es la canción de Eduardo Falú, precisamente, es que lo que dice la canción de Eduardo Falú es que, mira, yo lo que te pido, y está hablando al amor, lo que te pido es que nunca me tengas piedad, matame de amor y no más. O sea, entonces, claro, cuando dices eso, sufrir es sufrir, claro, o sea, claro que sufres. ¿Cómo no vas a sufrir? Si lo que estás diciendo es, mira, matame de amor y no más, ya está. ¿Pones una emoción al máximo? Una emoción al máximo que es incompatible, incompatible con el curso de mi vida. O lo que decía Chabela Vargas en esa, o sea, bueno, amanecí en tus brazos una vez más y se ha hecho de día, y ahora, ¿qué hago? Voy a trabajar, no voy a trabajar, voy a aguantar a mi jefe, hago el cursillo que tenía que hacer, el máster que estoy haciendo, o lo mando tú a la mierda, me vuelvo a meter entre tus brazos y adiós. Esa tentación la hemos tenido todos, ¿no? Y esa frase que me dijo este amigo una vez de no sé por qué sigo vivo, porque dice que había vivido una historia de amor tan impresionante, tan increíble la noche anterior, dice, pues mira, no sé, es que lo que viví ayer fue algo tan impresionante, tan importante en mi vida, que sinceramente no sé por qué sigo vivo, no sé por qué me sigue viviendo, mereciendo la pena vivir después de lo que viví ayer, creo que ya tengo todo aquello que podría aspirar al haber nacido, ¿no? Lo he tenido todo entre mis brazos, ahora ya no lo tengo, no sé por qué sigo vivo. Sí, eso yo creo que es una experiencia que significa mucho con respecto a lo que es el amor, no con respecto a la receta para poder vivir enamorado, que eso es otro problema distinto. ¿Cómo nos las arreglamos? ¿Cómo nos arreglamos para seguir viviendo una vez que hemos conocido el amor? Bueno, no, lo haces más o menos, el amor siempre sale un poco perdiendo, a veces también pierde la vida, porque si no, no se habrían podido escribir tangos. Los tangos siempre es eso, dejé a mi madre, dejé a mis amigos, te compré el tapado de armiño y ahora estoy en la ruina, ahora tomo y obligo, dame otro trago, porque aquí estoy ya alcohólico y borracho en un bar porque me has dejado hecho una mierda, ¿no? Es decir, ganó el amor a la vida y... Yo no lo comparto, me has dejado hecho de una mierda. Me has dejado hecho una mierda, me has dejado hecho una mierda, claro. No, esos son los tangos, pero esos son los... Es un amor romántico en menos. Esos son los tangos. Ya, pero es que yo ya digo que yo sí que estoy a favor del amor romántico, en eso creo que sí que tenía razón, Fernando Sabater. Váyanse a tomar por culo, o sea, el amor o es romántico o no es amor. Entonces, si quieren hablar de otra cosa, hablen de otra cosa, pero el amor, si van a hablar de amor, hablen del amor romántico porque no hay otro. ¿Qué va a ser el amor mecánico, el amor pragmático, el amor por interés? ¿Qué carajo va a ser? El amor tiene que ser siempre romántico. Otra cosa es que a mí no me interesa amar. ¿Es romántica? Porque no siempre lo es. Pues eso te pierdes. O sea, es lo que diría yo. O sea, claro, claro. Así puede ser. Hay gente que lleva una vida de mierda, por ejemplo. Y yo creo que antes se hablaba de lo inteligente que te volvía la canción de los chichos, que es la canción más inteligente del mundo y no en vano. Fue comentada por mi profesora de metafísica favorita, que es la más inteligente de todas las personas que he conocido en el mundo, María José Callejo. Pues efectivamente, te vuelve muy inteligente el amor. ¿Y cómo de poco inteligente te vuelve la falta de amor? Eso es tremendo. La gente es muy poco inteligente porque no ama nada, no tiene tiempo de amar, ni de entregarse a nada. No quiere. No quiere, pero es lógico. No se atreve. Es lógico que la gente no quiera amar porque el amor no te trae más que líos y problemas. Sí, porque hoy estás aquí. Hay un amor de que es contrario al espíritu de los tiempos. O sea, que implica un compromiso, implica un vínculo, implica un lastre. Total. En la competición, en la sociedad de competición. No te quepa duda. En el personal, en el individualismo. No, un poco peor que él, pero estás recitando un texto de Chesterton. Joder, que me gustaría sabérmelo de memoria para poder decirlo. Pero vamos, lo que viene a decir es, la fórmula del matrimonio se ha quedado anticuada. Porque claro, él era católico, ¿no? Y efectivamente, se ha quedado tan anticuada como la posibilidad de decir alguna vez en la vida, sencillamente, sí, quiero. Eso se ha quedado muy anticuado. Ya nadie puede decir, si quiero, a nada. Se ha quedado súper anticuado eso. El amor se ha quedado anticuado. Se ha quedado, bueno, pues porque la gente está a otra cosa. La gente necesita, más bien, conseguir un trabajo, triunfar en una entrevista laboral. Son todo metas para poder seguir viviendo sin suicidarte o sin morirte de pena. Pero impuestos por la sociedad, ¿no? Claro, naturalmente. Y el amor no entiende de eso. El amor no entiende de eso. Como bien dice Shakespeare, yo siempre digo una cosa. O sea, con respecto al amor, se podrán hacer todas las teorías del mundo y todos los talleres del mundo. Para que los hombres dejemos de ser hombres, las mujeres sean más mujeres o menos mujeres, para que podamos entendernos todos mejor, para enseñar a llegar al orgasmo mejor o peor, para no correrte muy rápido o empalmarte más adecuadamente. No lo sé. Podemos hacer todos los talleres sexuales que queramos, pero el amor seguirá siendo siempre lo que dijo Shakespeare. Porque, quiero decir, tú puedes pasarte de listo con algunas cosas, pero no puedes pasarte de listo con Cervantes, con Shakespeare, con Goethe, no sé, con Kant, con Rousseau. No, no te puedes pasar de listo con la historia de la filosofía ni con la historia de la licitatura. El amor siempre será lo que dijo Shakespeare en Romeo y Julieta. Que tú dices, pues entonces a mí no me interesa amar, pues vete a la mierda. Ah, pues, como decía Sabater, pues que te den por culo. O sea, decía Sabater, si no te interesa amar, pues no ames. Pero que el amor es lo que dijo Shakespeare, no, es que vas a inventar tú lo que es el amor. ¿Dónde? ¿En el libro rojo de Mago lo pone o qué? O tú tienes una ideología de tu casa ocupa en que te van a explicar lo que es realmente el amor. Para que al final resulte que el amor es lo que ha decidido no sé qué grupo ideológicamente muy progre y muy feminista o muy marxista-leninista. ¿Qué nombre que no? ¿Y qué es el amor, padre? Ay, pues ese es el problema que intenté resolver en mi libro. Sí, pues al final me hice en la picha un lío. En cualquier caso, lo que sí que sé seguro es que lo que sea el amor no nos lo va a contar ningún discurso ideológico de un gran filósofo que te lo cuente en francés en una terminología muy complicada que solamente entienden algunos expertos que han hecho una tesis doctoral. Lo que es el amor tiene que ser lo que diga el tijerita, los chunguitos, los chichos, el camarón de la isla o Conchita Piquel o en todo caso Séspir o Dostoyevsky. Pero desde luego, vamos, que lo que diga Derrida, no. Ni lo que diga Derrida ni lo que diga, ¿cómo se llama ese? El Cicek ese o el Giyek o como le queráis llamar. No, 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 no. Bueno, Dijek escribió un libro que era idéntico al mío, solamente que, claro, mucho más gordo y que se llama, el título es muy bueno, el título es exactamente, el título responde exactamente a lo que yo intento contar en mi libro. Se llama El sexo o el fracaso de lo absoluto, que es exactamente de lo que trata mi libro, porque mi libro trata de qué relación hay entre el sexo y el absoluto y efectivamente el sexo siempre tiene algo que ver con un fracaso de lo absoluto. Todo eso lo cuento en el libro como puedo. Y es el título del libro de Dijek y entonces me lo compré y dije, me voy a poner a leerlo. Bueno, el problema que hay con el libro de Dijek es que aparte de ser el doble grande que el mío, porque tiene como 400 o 500 páginas, no se entiende una puta mierda. No se entiende nada. Yo no entiendo nada, yo al menos no entiendo nada y tonto del todo no soy. Entonces, no sé quién lo entiende, no entenderá, todo el mundo dice que lo entiende, pero yo no. Es que yo soy, no sé, soy doctor en filosofía, llevo 35 años dando clase de filosofía, yo no lo entiendo. No sé qué entenderán los que dicen que lo entienden. A lo mejor entender para ellos es una cosa distinta para mí, que para mí, porque yo desde luego entender, si entender es lo que yo entiendo que es entender, yo no lo entiendo. Bueno, si entender es otra cosa, es algo así como acomodarte a una jerga y saber más o menos imitarla, bueno, entonces sí, entonces a lo mejor sí, pero es que a mí eso no me interesa. Yo el libro de Dijek no lo entiendo, el título está muy bien, es exactamente lo que yo quiero contar. Y seguramente contará lo mismo, pero no se lo entiende. Sí, porque qué bonito que vayas a tener un hijo, es lo más bonito que te puede ocurrir en la vida. Muchas gracias, Carlos. Sí. Muchas gracias. Sí, yo he tenido a mis dos muchachotes, ahora les veo, cuando yo tengo un programa de esos de Windows que va pasando las fotos, y cuando les veo de pequeños, digo, pero ¿cómo es posible que no me muriera ahí mismo de alegría y de felicidad? ¿Cómo es posible que no me los comiera a mordiscos? ¿Cómo es posible? Uno sabe lo que se siente por un hijo, tú ves lo que sientes por un perro. Pues imagínate que es, por lo menos, lo mismo, porque mucho más sonido. Pero es bestial. Es bestial. Sí, eso, en el libro de, claro, hablamos de sexo y amor. Este libro tiene... Uno de los frutos de amor, ¿no? Uno de los frutos de amor, ¿no? Tengo algo sobre el tema paternidad. Sí. ¿Esto es ojo por escribir? No, en este, tengo unos capítulos, los capítulos que tratan sobre Hegel, tratan sobre la figura del hijo. Pero bueno, por ejemplo, a Santi no le gustaron mucho. Santi ha hecho un epílogo, un epílogo al libro, y ya verás que él sí que habla de los hijos. Y, por cierto, una belleza impresionante. Están escritos contra mí, ¿eh? O sea, porque Santi me pegó una apuñalada a trapera en el epílogo. Pero, pero tiene razón. No sé, con respecto a los hijos, tiene razón. Él lo cuenta mucho mejor que yo. Dice unas cosas tan bellas. Para empezar, dice que... Que vas a ver, que yo parece como que estoy obsesionado todo el tiempo en que el amor tiene que ver con los culos. Y que ahí donde no hay un... Y claro, lo que él me saca a colación es, sí, ¿y qué pasa con el culo de tu hija? O con el culo de tu hijo. Que efectivamente te lo comerías a mordiscos, pero no habría nada sexual ahí. Sin embargo, si hay algo que merece ser llamado amor, es eso, ¿no? Lo dice muy bien. También me dice, entre otras cosas, pues que... Que claro, no distinguir entre sexo y amor tiene un problemilla. Porque, por ejemplo, tú puedes tener... Que claro, que yo hablo mucho de orgías, hablo mucho de poliamor, hablo mucho de que tú sexualmente puedes tocar varios genitales a la vez. Y dice que sí, que él no lo niega, que tú puedes tocar varios genitales a la vez, por supuesto, ¿no? Y puedes tener una vida sexual muy promiscua, incluso muy intensa en todas las direcciones a la vez. Lo dice, pero es solo... Santi es que tiene muy mala hostia. Me conoce desde los 16 años y es mi peor enemigo, al mismo tiempo que mi mejor amigo, ¿no? Entonces, lo que me dice es, solamente puedes mirar a los ojos a una persona a la vez. Entonces, el amor tiene que ver con mirar a los ojos. Entonces, el amor es muchísimo menos democrático que el sexo, me dice en ese sentido, ¿no? Tú puedes tocar varios genitales, pero no puedes mirar a los ojos a varias personas a la vez. Entonces, no existe el poliamor, es lo que me viene a decir. Existe el polisexo, pero no el poliamor. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me parece una trampa, me parece una trampa... Pero que es una trampa tan bellamente contada, pues merece la pena que tenga el razón. Por una cuestión ornamental, ¿eh? Pero es falso. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, porque además él mismo se contradice. Porque si eso fuera verdad, no podrías amar a tres hijos a la vez. Y amas a tres hijos a la vez. Pues tampoco puedes mirar a tres hijos a la vez a los ojos. Y sin embargo, todo padre o todo madre, yo creo que ama a su primer hijo, ama a su tercer hijo, ama a su segundo hijo. Con un amor incondicional y absoluto. Yo creo que él quiere hacer una diferencia entre el sexo y el amor. No que no puedas amar a varias personas a la vez. Es que también depende en qué contexto, ¿no? Sí, pero no me vale el truco. Él me dice que es distinto el sexo que el amor, porque el sexo tú puedes ahí tocar a muchas personas a la vez, pero no puedes mirar. Y yo lo que digo es, vamos a ver, tampoco puedes mirar a muchos hijos a la vez. Y sin embargo, les amas a todos por igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, sí. Vamos a ver, tú puedes mirar a... Yo creo que es algo simbólico dentro del sexo. No creo que sea tan explícito. Ah, pero no valen trucos simbólicos. Es que él es muy listo, claro. Él como es un literato, entonces, claro, él siempre busca metáforas simbólicas muy buenas. Y claro, yo como soy un zoquete, pues no, a mí me toca todo el tiempo decir guarradas y cochinadas. Ya lo sé, si eso siempre ha sido así. Él es el gran literato. Pero vamos, o sea, que no, que a mí no me la pega. A mí no me la pega. Que no, que le conozca desde los 16 años. Lo que pasa es... Un trato de sombra de mi corazón. Voy a beber en tu sombra. Un trato de sombra de mi corazón.